hola charpas a cómo va su chuneta manda zombie cúrela ya va a estar un nuevo juego en isla se de estrategia de simulación y de gestión de zombies de diciembre de 2022 en cama poderlo disfrutar un ratito junto en el canal y voy a contar un poquito de qué va dice en este videojuego puedes construir laboratorios liderarás un equipo de científicos para curar no matar a los zombies descerebrados que atacan tu base dice los zombies curados ayudarán a tus científicos a expandir tus instalaciones recopilar recursos e investigar nuevas tecnologías y como digo es un juego donde vamos a tener que intentar curar a todos los zombies y la capacidad de abrir y la más bonita que todo junto en el canal así que de tiro por aquí nueva partida o beca a ver dice no sabemos cómo ni por qué ocurrió pero un día si hago no invadieron los zombies cualquiera que le mordió un zombie se convertía también en uno más es desabominable criatura sus filas engordaban sin fin y eran inmunes a los ataques de la noche a la mañana la civilización dejó de existir a ver no tanto en un paraje remoto del norte de canadá un grupo de científicos está llevando a cabo una investigación a la profundidad de la instalación para intentar rescatar a los zombies tal cual ahora toca el peligroso trabajo de campo los científicos del del laboratorio han reunido a sus miembros más osados o beca bueno aquí tutorial de curación de zombies tutorial de curación me puedo mover expedición libre tutorial comenzar con laboratorio nuevo zombie cura el lab y release esto está en inglés esto no está traducido la bienvenida a zombie cura el lab zombie de humbi evolución y humano ya podemos curarlo por desgracia nuestro mundo ha caído en manos de zombies de celebrado la civilización ha sucumbido no obstante el pequeño equipo de osados científicos canadienses trataron de encontrar la cura para el virus zombie curar a los zombies ponen marcha al laboratorio humbi y se unirán a la plantilla objetivo WSD tal a ver piense en nuestro campamento no laboratorio mus y llegamos y ahora que tenemos que hacer si ha guardado tu progresión el helicóptero acaba de llegar usa la rueda del ratón para acercar la cámara bien alejar la cámara tirar la cámara con e y q espacio para reunir a la partida recolecta recurso tutorial coleta de recursos recursos y objetos en primer lugar el cuadro informativo sí pero como recolecto objetos no me puedo mover no me puedo mover tío no se mueve esta mierda muslab construye un campamento de recursos y eso como se hace construye un campamento de recursos el helicóptero ha llegado bien dice aquí construye un campamento el campamento de recursos es necesario para extraer los recursos del mapa sí pero como lo construyo construir campamento de recursos campamento de recursos y porque no le da play construye el cobertizo de carretilla cobertizo de carretilla lo ponemos aquí ala y ahora haz que tus trabajadores extraigan recursos obten madera verdura leguminosa esto qué significa prioridad máxima prioridad alta predeterminada y como selecciono para que vayan a poner árbol o sea necesito madera y verdura arbusto de leguminosa pero van a por ella ahora sí me puedo mover esto no sé lo que es resto de camioneta madera verdura que no serán las leguminosas estas no verdura silvestre pero si le das clic vienen o no vienen prioridad verdura silvestre ah tienes que darle la prioridad si te vas para acá le das la prioridad pues ya está qué más cosas poste en madera 179 verdura esparta verdura y las verduras las trabajadores traen automáticamente todos los recursos dentro de la zona de recursos del campamento prioridad prioridad alta y las verduras verduras prioridad alta almacén prioridad alta las leguminosas verduras silvestres ahí está o sea en el montoncito te dice lo que es ve zanahoria almacén bien aquí está nuestro almacén la peña y esto es porque no trabajan no tengo ni idea verduras pero porque no dejan de talar y se van a por la prioridad baja pero si ya tenéis madera lo que tenéis que hacer es coger las verduras tío prioridad máxima y va por las verduras ahí prioridad alta prioridad y eso que hay hay un cartel ahí magical beaver de sirup sirope de castor en serio no se me ha dado más velocidad esto a ver si cogen las verduras pues están ahí con el talamiento de árboles y esto no hace nada no sé por qué y tú por qué no te vas a currar tío productor defensor me parece a mí que te van a coger las verduras creo verduras 50 de 80 53 han pillado las verduras ya 74 vale ya está dice tarefa esto está en portugués un trabajador para funcionar establecer las tareas especificar los turnos a ver darle a velocidad normal y se asigna más trabajadores al campamento de recursos asigna más trabajadores cuántos trabajadores hay esto es el campamento de recursos sí calidad condiciones laborales carga de trabajo normal tiempo de calidad al 80% y cuántos trabajadores cualquier trabajador campamento de recursos vale ya está el cobertizo de las carretillas que es este de aquí no sí ahora ponemos al 80% otro trabajador y otro trabajador ya no se puede poner mal retira un trabajador de las carretillas retira a un trabajador de cobertizo de las carretillas que retira un trabajador sacar como se saca se pone recoger transportar turno de día cambio los turnos del trabajador del almacén principal cambio los turnos cambiar los turnos mierda ya no hay trabajadores en serio a ver dice cambia los turnos de los trabajadores del almacén principal solo turno de día solo turno de día turno de día ya está turno de día ya lo he hecho estos turnos de noche estos turnos de día ya está espera que no me queda claro y aquí qué cambia las categorías de trabajo de un trabajador campamento de recursos cambia las categorías de trabajo de un trabajador de campamento de recursos a recoger recoger capacidad de transporte velocidad productor defensor investigador campamento de recursos a ver de campamento de recursos solo recoger tiempo de calidad eliminar objetos me queda claro qué hay que hacer aquí estos están parados tío Bernie no sé qué a ver pues no sé por qué están ahí parados los colegas tío que se retira un trabajador del cobertizo de las carretillas que lo retire como lo retiro tío sacar que lo retire se sacaba todo cambia uno de los turnos que se cambia los turnos de trabajadores de armación principal uno a turno de día uno de día cuando se active el trabajador trabajará aquí durante el día cambia las categorías de los trabajos del campamento de recursos a recoger categoría a recoger y eso dónde está prioridad máxima campamento de recursos a recoger solo y eso dónde se ve dónde se ve eso cambia las categorías solo recoger y eso dónde es tío cambia los turnos de los trabajadores de almacén principal uno a solo turno de día de los trabajadores de los trabajadores de almacén principal a solo turno de día turno de día de los trabajadores ya está trabajadores a turno de día ya solo están en el turno de día mira aquí está marcado para que trabajen de día cuando se active el trabajador trabajará aquí durante el día ah durante el día me queda claro ya le he dado esto por qué están ahí parados tío con cara de simplonato colega musel lab y se cambian los turnos de los trabajadores de almacén principal uno a solo turno de un día turno de día ya le he dado tío turno de día va a ir ¿no? por lo tanto turno de día activado esto no sé por qué está así turno de día 7 turno de día noche 7 turno de noche 12 pero si solo tengo que poner que dice que está en día 7 y 11 trabajadores disponibles 12 turno de noche haz clic para haz clic para emplear aquí a un trabajador pero si lo estoy haciendo no me queda claro a ver turno de día noche turno de día lo estoy haciendo pero esto no hace nada estoy seleccionando el turno de día pero no hace nada todos los colegas ahí sabes lo que te digo estoy cambiando el turno de día noche pero esto no hace nada a ver pasemos así y pim pam la verdad es que este son mi culo el ave está guapo tío eso sí no me queda claro que es lo que hay que hacer y eso es que estamos en el tutorial porque dice cambia los turnos le estoy cambiando los turnos y no hace nada pero como digo está interesante así que como digo gracias a los editores de juego bueno gracias a ellos no he podido disfrutar con que sea todos juntos en el canal ya no sé lo que habrá parecido echar por mi si queréis abajo en los comentarios pero bueno las gracias por aquí espero que os haya gustado denle like suscribiros y no olvides comentar nos vemos en el siguiente chau